El Instituto Nacional de Ablación y Transplante presentó la primera edición de la Maratón a realizarse el 18 de noviembre en la Costanera de Asunción, actividad organizada por los familiares de personas que han recibido trasplantes en nuestro país. Mediante esta iniciativa, la Asociación de Transplante del IPS busca la promoción de la vida saludable y el valor de la donación, manifestó el doctor Gustavo Melgarejo, titular del INAT. Va a desarrollar una actividad física el 18 de noviembre en la Costanera a las 8.30, sobre todo para promover estilos de vida saludables. Ustedes tienen que saber que trasplantados por su condición misma y la ingesta de medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo genera algunos cambios en su organismo por el cual puede aumentar la glicemia, puede aumentar el colesterol, puede aumentar un poco la presión. Entonces, la actividad física es fundamental para el buen mantenimiento del organismo y para que esas personas tengan una vida saludable y sus expectativas de vida sean muy altas. El profesional mencionó que actualmente existen más de 250 personas que están en lista de espera de un donante de órganos. Actualmente existen más de 250 personas en lista de espera, de los cuales 103 están en la lista de espera de trasplante renal. Hay que también decir algo muy importante, que las instituciones como el IPS hoy día no están teniendo pacientes en lista de espera de conas porque ha aumentado ostensiblemente el número de donantes. Prácticamente estamos cerrando el mes de octubre con una cifra que está por superar los 100 trasplantes de córneas. Ese 18 de noviembre será un día de integración y deportes, de manera a demostrar que las personas trasplantadas llevan una vida normal, señaló una de las beneficiarias, Lourdes Sánchez. A través de la promulgación pasada de la ley del trasplante, nosotros hemos tomado esta decisión de que al trasplantado se lo conozca, para que formen la gente más conciencia en la donación. Así como mencionó el doctor, hay muchísimos más donantes en estos momentos. Todas estas personas volvieron otra vez a nacer desde el día del trasplante. Para descargar el formulario de inscripción de donantes voluntarios, puedes ingresar en la web del INAT www.mdbs.govcorta.py barra INAT y posteriormente enviar ese documento al correo electrónico inatpy arroa gmail punto com. Caso contrario, llamar al 021-286-337 y no se olviden que donar órganos es salvar vidas. Gracias. 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 Gracias.